Ya estamos listos, señor, señora. Bueno, agárrense, porque hoy vamos a preparar una pasta extraordinaria. Pero antes, ¿sabe qué? Antes quiero que usted mire esto que le preparé especialmente para entender de dónde viene esto que voy a utilizar. El trigo es un alimento milenario que sigue siendo base de la alimentación humana. Se dice que el 20% del total de la energía consumida por nosotros los humanos proviene de este mítico cereal que llegó a América en costales de arroz. Hoy día se encuentra en peligro y con él nosotros los humanos, pues el cambio climático y la escasez de agua ponen en riesgo el 60% de los campos de cultivo de este cereal y a todos los involucrados en la cadena de valor que incluye el resguardo de la semilla, la siembra, cosecha y transformación de este alimento. Para evitar la pérdida de terrenos cultivables y, por lo tanto, de alimentos esenciales, es necesario tomar acciones para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y de la mano la calidad de vida de sus agricultores. Nuestras decisiones diarias o acciones cotidianas sí impactan en el futuro de muchos. Bueno, ahí está, ya entendimos, ya entendimos un poquitito de dónde viene este cereal mítico que lo estoy presentando aquí sin transformarse, que es el trigo. De este otro lado tengo otro cereal que se llama cebada, ¿no? Y cuando el trigo se transforma, bueno, pues lo consumimos como espagueti y se llama cebada, ¡sendengan! Gracias por ver el video.